En vez de hacerlo, mirábamos a los defectos humanos de estas personas y a veces nos basábamos en sus faltas individuales para condenarlas a todas. Hablábamos de intolerancia mientras que nosotros mismos éramos intolerantes. Se nos escapaba la belleza y la realidad del bosque porque nos distraía la falda de algunos árboles. Nunca escuchábamos con imparcialidad las cosas relativas a la parte espiritual de la vida. En nuestras historias individuales puede encontrarse una amplia variación en la forma en que cada uno de los relatores se enfoca y contigo un poder superior. El que estemos de acuerdo o no con determinado enfoque o concepto parece que tiene poca importancia. La verdadera experiencia nos ha enseñado que, para nuestro propósito, estos son asuntos acerca de los cuales no necesitamos preocuparnos. Son asuntos que cada individuo resuelve por sí mismo. Sin embargo, hay un asunto en el que estos hombres y mujeres están sorprendentemente de acuerdo. Cada uno de ellos ha encontrado un poder superior a él mismo y ha crecido en él. Este poder ha logrado en cada caso lo milagroso. Gracias. 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 Gracias.